Hola amigos, sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada 43 y en esta ocasión Jedi Assassin nos enfrentamos a 4Loki es la décima guerra como les había mencionado y nos tocaba el camino 1 en la primera sección teníamos que bajarnos a este Manthing rango 5 wow, una locura vemos muy pocos Manthings por aquí sobre todo en rango 5 entonces sí, teníamos que bajarlo nuestra trinidad como siempre lo que nos ha representado casi toda la temporada Hulk es inmune a veneno por lo tanto no me va a dejar ninguna desventaja de veneno y aparte también tengo la sinergia de Silver Surfer por la cual no me va a dejar ni siquiera sus habilidades que le alimentan la dispersión me puede convertir el veneno en demolición, etc, etc entonces es una pelea súper segura con Hulk solamente tengo que tener cuidado con las cargas de furia que va a ir acumulando y la regeneración, pero con la regeneración al final se la puedes terminar revirtiendo por lo tanto, sí, es una pelea súper segura perdimos un poquito de vida, un poco de daño en bloqueo pero pues nada de qué preocuparnos y ahora sí, en la segunda pelea teníamos que bajarnos a Spot Spot en el nodo de masoquismo con Hércules tenemos la sinergia de Hulk lo cual nos permite iniciar con tres cargas de fuerza y pues sí, de ahí en más la verdad no hay ningún problema al enfrentarse a Spot sobre todo utilizando a Hércules porque él consigue su sentido certero que le va a ayudar a ignorar el intocable cuando Spot lo termine consiguiendo porque sí, inevitablemente a lo largo de la pelea siempre termina consiguiendo su intocable pero con el sentido certero activo no hay de qué preocuparse y pues bueno, fue una pelea súper sencilla, tranquila y en la siguiente pelea teníamos que bajarnos a la mole esta pelea, amigos, se me olvidó que como llevaba yo la sinergia de Silver Surfer durante toda la pelea iba a tener una copia de poder cada que yo consiguiera una ventaja entonces cuando fallara en conseguir yo una ventaja pues iba a conseguir una ventaja de acopio de poder la mole y yo así de que demonios cargó la tercera barra de poder y apenas instantáneamente la consiguió me lo tiró y yo así de que esto se puede complicar porque había yo utilizado potenciador de una barra de poder no potenciador de invulnerabilidad entonces aquí me arrinconó me terminó golpeando el segundo golpe de su golpe fuerte es imbloqueable y así de que o tengo que salir de aquí ya tengo 11 furias acumuladas tiro la especial 3 para poder generar un poco de espacio entre la mole y yo perdí la mitad de vida aquí entonces tiro la especial 3 y ahora sí vamos a empezar a hacer el máximo daño posible entonces aquí me beneficié de que como tenía el acopio de poder él consiguió una barra de poder pero pues Hulk con tantas vulnerabilidades físicas no importa que incluso llegue a conseguir la protección va a recibir bastante daño la mole y aquí no le dejo curar debido a las desventajas que le voy aplicando y lo logramos bajar amigos les digo una pelea que realmente me olvidé que tenía que utilizar pote de invulnerable afortunadamente la sacamos a la primera que era lo importante y para la segunda pelea bueno para la segunda parte teníamos que bajarnos ahora al segundo minijefe de la sección 1 antes de iniciar la sección 2 teníamos que bajarnos a este Nova me pusieron pre lucha de aptitud de Odin para igual incrementar un poco mi daño resistencias etcétera etcétera y también pre lucha de Magneto Blanco entonces mi estrategia aquí era tratar de conseguir las 6 fuerzas ok 3 fuerzas más en esta pelea para que se me facilitara una última pelea que tenía con Hércules en la segunda sección entonces bueno no me tocaba un minijefe también en este momento estábamos nosotros en vivo estábamos moviéndonos en vivo por eso es que ven el cambio de la pantalla ese es el overlay que suelo utilizar cuando hacemos stream y el contador que ustedes pueden ver allá en la parte superior derecha es debido a que estamos haciendo un maratón o sea streams prácticamente muy largos por lo general 12 horas y cuando terminamos de hacer stream aquí en YouTube que hacemos Marvel nos vamos a Twitch y jugamos otros juegos entonces si va a ser maratón durante todo el mes bueno todo el mes dependiendo de la gente que pues decida apoyar con la causa y pues bueno ahora sí teníamos que bajarnos a este Hulkling Hulkling no va a ser ningún problema sinceramente con Hulk en este nodo porque como yo no genero ventajas no me puede robar ninguna ventaja por lo tanto lo único que tengo que estar pendiente es de tirar especial 3 cuando el indestructible de Hulkling no esté activo entonces mi estrategia es simplemente llegar a mi especial 3 y lanzarlo siempre y cuando el indestructible no esté activo y pues listo conseguimos el aquí le activo el indestructible no que le tiro el especial 3 con 12 cargas de furias porque ya había activado mi Rave a gama tiro el especial 3 con la intención de que lo mate no se termina muriendo dije no pasa nada se reseteó el indestructible un golpe más interceptando con golpe medio y listo bajamos a ese Hulkling en el nodo 25 ahora si nos tocaba ahora bajarnos a Lady Deathstrike en el siguiente nodo perdón Hercules es una muy buena opción a pesar de que aquí me golpearon ok de hecho utilice potenciador de invulnerabilidad porque esa eficiencia que tienen en el nodo puede complicar mucho la pelea y vean nada más vieron un especial 1 de los cuales no todos los golpes me hicieron daño por el potenciador de invulnerabilidad me terminó drenando casi la mitad de vida por las roturas que me aplicó ese especial 1 de la Lady Deathstrike y bueno ahora tocaba bajarnos a Danny Moonstar si ustedes se preguntan oye Pepe pero por qué no utilizaste a Hercules aquí es debido a que si bien Danny Moonstar está sin dúplica no me puede anular en sí la inmortalidad de Hercules dije no quería arriesgarme y dije sabes que últimamente he estado peleando mejor al utilizar a Hulk que a Hercules la verdad porque luego cuando suelo utilizar a Hercules debido a que tengo la seguridad de que las fuerzas bueno más que nada la inmortalidad puede llegar a activarse eso me da un poco una ligera confianza que luego suelo yo confiarme y por eso es que mejor me fui con Hulk para bajarme a esa Danny Moonstar porque dije al menos con Hulk sé que si mi vida llega a 1% o algo así voy a tener que sacar lo mejor de mí y pues siempre tratando de hacer una pelea excelente porque pues no hay segundas oportunidades con Hulk entonces sí por eso decidí ir con Hulk fue una pelea un poco larga la verdad se me complicó un poco sobre todo el tema de su fallo de la Danny Moonstar porque cuando la golpeas ella está en defensa y tiene su lunita activa pues activa el fallo gana eficiencias lo cual la beneficia mucho en este nodo y aquí ya era cuestión de matarla antes de que tirara la especial 2 porque si me daba ese especial 2 podía yo morir ok entonces ahora teníamos que bajarnos a América Chávez en el siguiente nodo la América Chávez no va a hacer ningún problema con Hulk tengo ventaja de clase soy inmune a las ventajas lo único que tengo que tener cuidado es que ella se la pase lanzando golpes fuertes recuerden que los golpes fuertes hacen que América Chávez se complique bastante al momento de pelear contra ella entonces sí mientras consiga yo las interceptadas voy a tener incremento de daño en la furia le voy a quitar esa protección que reduce el daño que ella recibe y pues sí ahorita ustedes van a ver un especial 2 uff de locos aquí estoy intentando conseguir la interceptada no se está dejando lo consigo espero a conseguir un poco más de cargas de rabia para que bueno rabia o furia para que haga más daño y pues justo tiro mi especial 2 con 14 le dejo el trauma y vea nada más casi 90 mil de daño en ese especial 2 fue suficiente para liquidar el resto de vida que la América Chávez tenía y ahora teníamos que comprar unos cuantos orbes porque esta guerra desgraciadamente sí fue un poco cara para mí porque cometí varios errores en esta guerra sin embargo no fueron suficientes como para morir bueno en el siguiente nodo última pelea de Hércules teníamos que bajarnos a Adam Warlock mi estrategia era tratar de mantener el sentido certero en mi Hércules para que cuando se me active el fallo que sí o sí lo voy a activar no fallen mis golpes ok entonces comenzamos muy bien la pelea amigos 12 golpes en la pelea y ya le habíamos quitado el 60% de vida prácticamente y aquí es donde se empezó a complicar la cosa ok me tira el especial 2 no tenía bueno activó su pot activa el especial 2 y me deja el fallo me termina arrinconando y creo que me termina golpeando aquí el último golpe no recuerdo sí bloqueé el último golpe activa su pot de nuevo me deja el flaquear ese flaquear me termina arrinconando me vuelve a tirar otro especial 2 y yo así de que ok esto va a ser un loop un loophole en el que no voy a poder salir entonces tiro mi especial 1 consigo el sentido certero le transfiero el flaquear y ahora sí hay que eludir ese especial 1 lo golpeamos después de un pequeño error porque ya vieron que comenzó la pelea excelente pero pues terminamos la pelea que era lo importante sin morir era la última pelea de Hércules y ahora teníamos que bajarnos a Kindred en el nodo 49 ya nos lo hemos bajado muchísimas veces en este nodo sin problema alguno la única diferencia en esta guerra es que yo ya no tenía potenciadores cósmicos perdón cósmicos científicos entonces pues tenía yo que jugar un poco distinto ok de hecho dejé que activara su primera carga de degeneración ok porque no tenía yo potenciador científico por lo tanto cuando yo use especial 3 no voy a conseguir poder de vuelta así que pues bueno aquí esperar bailar un poquito para que la degeneración vaya expirando bueno la habilidad que me deja de generación y ahora sí justo cuando se va a terminar ya empiezo a golpearlo me arrincona termina la habilidad ahora sí tengo que conseguir mi especial 3 lo tiro él va a tener poco más de 2 barras de poder y ahora sí listo listo tira el especial 2 ahora sí lo podemos golpear libremente y ahora tengo que tener cuidado por eso hago un doble golpe medio porque sabía que con el último golpe medio iba a activar su ruteo en mí y ahora nada más tengo que golpearlo tantito de defensa y listo esa fue mi última pelea en esta guerra amigos y sí el Sasquatch de jefe lo pude haber hecho yo pero decidí mandar mejor a otro compañero al final terminamos ganando esta guerra dimos 3 bajas de las cuales una baja fue mi grupo que ustedes pudieron ver temprano en el video que estuvieron viendo y pues sí chavos dos guerras más para que termine esta temporada vamos a ver en qué posición quedamos ya saben que si les gustó pues este video pues dejen su like suscríbanse si no lo han hecho y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y les recuerdo vamos a estar haciendo muy posiblemente cuando estén viendo este video vamos a estar haciendo stream en youtube y si no pues en twitch también ya saben cuál es mi mi canal de twitch así que pues los espero por allá que si los veo en el siguiente video cuídense mucho bye